Todos en esta vida tenemos un sueño, sí, realizar un día un crucero, ir a lugares misteriosos y pasarla muy bien en esas vacaciones, porque llegó el momento de que sí vamos a hacer realidad ese sueño. Raúl Estrada, bienvenido. Bienvenido. Viajes y cruceros. Viajes y cruceros, la oportunidad de lo que luego nos cuentan y que a veces lo vemos como inalcanzable, fulano se fue, ay, como yo quisiera ir, ¿cómo le hago yo para viajar? Pues bueno, primero me gustaría hacer una pequeña reseña de lo que significa un crucero, ¿qué es un crucero? Un crucero es un centro vacacional en Altamar, que lo incluye prácticamente todo, y en la actualidad el crucero ha cambiado los hábitos de viajar, inclusive de los mexicanos, que se remonta a 20 años todo ese glamour de los viajes de cruceros, que los veíamos en las películas y que veo que mucha gente sigue hablando de una película que no sé si se puede hacer publicidad, que no es el caso. Este, es un tipo de vacación que cubre todas las expectativas. ¿Por qué cubre todas las expectativas? Porque es un viaje donde no tienen que hacer maletas ni deshacer maletas, no tienen que andar corriendo atrás de un tren o un autobús o un avión para llegar a tiempo. Tienen todo incluido, y hablando de cucharas, que quiero darle las gracias al programa por el tema de las cucharas. Pues la cuchara es el protagonista principal de un crucero, porque tienen todo incluido a bordo, desayuno, comida, cena, bufet de medianoche, todo está incluido a bordo de un barco. Y bueno, valga el comercial en este momento, por ahí estamos pasando unas imágenes. ¡Qué hermoso! De alguno de los barcos, tenemos unas promociones que ni a Cancún van a conseguir ese tipo de máximo valor agregado al mejor precio. Estamos hablando de 10 días de vacaciones en el Mediterráneo, en un súper barco de Costa Line, que quiero hacer énfasis en Costa Line porque fue un barco que hizo tradición en México. No un barco, es una naviera y que ahora tiene una flota de 12 barcos que son muy interesantes. Es el estilo italiano y glamuroso que le gusta a cualquier tipo de público. Y estamos recorriendo prácticamente todo el Mediterráneo, pero este en especial está siendo la parte norte de Europa, empezando por Ámsterdam, después yendo a puertos más arriba en Alemania, a Bremenhaven, Hamburgo. Está siendo el puerto de París, que queda a un costado de Ámsterdam, entrando por Le Havre, que es el delta del di Riosena. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Todos los espectáculos están incluidos. El recorrido es impresionante. Es la Europa tradicional que todos queremos recorrer. La cuna de la cultura. La cuna de la cultura. Y poder viajar en un transatlántico precioso, equipado con todo. Es como ir en otro mundo para ir conociendo todo el planeta Tierra, esos lugares de los que tantos queremos ver. Y como dice, sin el problema de que voy corriendo por la maleta, tengo que transbordar el avión, voy sufriendo de un lugar a otro. No, aquí voy placentero y estacionarnos en ese bello lugar un rato. Disfrutarlo. Yo creo que en el caso del barco, al margen de que se recorre el mundo con el mayor confort posible, quisiera comentar algunas cosas para alguna gente que escuche un tema de interés. Por ejemplo, grandes incentivos y convenciones que antes se hacían en tierra. Es decir, se iban a Cancún o se iban a un puerto en alguna parte del mundo, Orlando o Los Ángeles. Ahora escogen barcos porque es una manera de reconciliar todo ese entusiasmo y el ánimo. Y en un viaje se compromete uno con el compañero que viaja y se intimida mucho en ese tipo de vivencias. Y recomendamos que en el caso de incentivos y convenciones siempre escojan un barco, no precisamente porque nosotros nos dediquemos a eso. Si no es la manera más fácil de socializar, de repente si se enoja uno con el amigo que va a bordo o la amiga, pues hay de todas... Hay muchos espacios. Hay mucha gente. Hay muchas nacionalidades y altamares profundos. Y también puede conocerse alguien ahí. Hay películas en las que se han conocido. En los cruceros, las grandes historias de amor han empezado ahí. O sea, que si se va solito o solita no hay problema. Ahí va a encontrar compañía. Yo quisiera hacer énfasis en estas dos salidas que tenemos en septiembre. ¿Cuándo van a ser? Parece que es el día 13 y el día 6 de septiembre. Tenemos dos salidas grupales. Vamos a llevar personajes a bordo del barco. Es realmente una ganga. Si ustedes se dan cuenta que son 950 dólares, con el tipo de cambio del día de hoy, son alrededor de 18 mil pesos en número redondo. Buenísimo. Incluye el avión viaje redondo, México, Ámsterdam, vuelo directo con KLM en Jumbo y una noche antes de abordar el barco, porque no coincide la llegada del avión con el zarpado del barco y posteriormente siete noches, ocho días de crucero. Qué maravilloso. Además, pueden dar un anticipo, irlo pagando de aquí a septiembre. Ya cuando se dan cuenta, ya no sienten el parco. Pues es una gran oportunidad. Pero además tengo una sorpresa. A ver, a ver. Si alguien tiene un grupo de amigos y se quieren juntar, el amigo número 19 va a ir gratis. ¿Qué les parece? ¡Ah, buenísimo! Maravilloso. Ya viene a poner desorden a la cuchara. Ya vamos haciendo la lista. A ver, aquí le toca el número 19. Yo ya tengo el 18, ya soy el 19, chicos. Aparte que ustedes lo respaldan, 40 años de llevar tanta relajación, diversión, llevando a la gente a viajar y a conocer el mundo, ¿no? Pues mire, yo creo que es la oportunidad para hacer planes en esta feliz coincidencia. Tengo 40 años promoviendo barcos como agente general de muchas compañías, manejando gente famosa a bordo de los barcos. Anécdotas muy interesantes que es su oportunidad. Y ojalá haya otras invitaciones para hacer una sesión que se llame Grandes Travesías a través del mundo, que podamos hacerlas con ustedes. Y en cada una de ellas poder platicar de anécdotas relacionadas con barcos y que son anécdotas que son reales y que son muy instructivas y muy interesantes. ¿Dónde contactamos para poder realizar esto? Nos pueden localizar en varios lugares. Tenemos tres oficinas. Tenemos una oficina en la parte sur que les corresponde a esta zona, que sería Plazaín. Tenemos otra en la parte poniente, que es Interlomas. Y nuestro corporativo, que está en Polanco, está en Adolfo Tiers 148, entre Bradley y Leibniz. Entonces, están cordialmente invitados. Nuestro teléfono es 5203-5339. Así que... 5203-5339. Vamos apuntándonos y vamos al crucero. Yo ya de una vez aparto mi lugar, mi querido Raúl. Perfecto. ¡Qué maravilla! Un placer y empezamos a hacer la lista, Raúl. Gracias por la invitación y espero que tengamos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Acá te esperemos en tu casa. Gracias. Seguimos aquí.